Es así, Javier. Este procedimiento sigue en curso. Tenemos que mencionar que esta beba tiene dos días. Esta mujer había ingresado para dar a luz el pasado 28 de diciembre. Según las primeras informaciones, esta desconocida había ingresado hasta el Hospital Materno Infantil de San Pablo preguntando por una persona que ya fue dada de alta el día de ayer. Esa situación aprovechó para ingresar en el interior, en el lugar en este caso donde se encontraba esta mujer que había dado a luz hace dos días. Se ganó su confianza. Estuvo hablando por mucho tiempo con ella y alrededor de las tres y media de la tarde le dijo para que se tome un baño, para que aproveche su presencia ya que su taxi no iba a llegar. Entonces ella tomaría el cuidado de la beba. La mujer tomó esa confianza y fue hasta el baño a ducharse. Posteriormente llegó hasta el lugar, hasta su habitación donde estaba internada y ya no encontró ni a la mujer ni a su beba de dos años. No se tienen datos de esta mujer ya que el circuito cerrado, este lugar tiene tres circuitos cerrados, dos de estos circuitos cerrados no funciona y en este momento no se tiene datos. De esta mujer se está apelando a los circuitos cerrados de los locales que están en inmediaciones precisamente de este puesto sanitario para ver si es que se puede dar o tener la identidad de esta persona quien es la principal y única sospechosa de robar a esta beba de dos días del materno infantil de San Pablo. Pero escuchemos lo que explicaba la hermana de esta paciente que fue precisamente la primera familiar en enterarse de esta situación. Según mi hermana entró una señora que preguntó por un familiar que estaba ahí adentro y como que ella estaba ahí sola, la señora le habló, le estuvo hablando, le hablando ahí y entró la licenciada y como que vio que estaba con una señora, le dijo a vos podés aprovechar y entrar a bañarte, le dijo. Ella entró en el baño y se quedó la señora dentro de la sala. Se quedó la señora dentro de la sala y le acostó, mi hermana le acostó a su bebé y estaba dormida y mientras que entró en el baño cuando ella salió ya no le encontró más su bebé. Pero ya no le encontró. Una sola cámara funciona. La cámara, no sé cuál de todas, si es de la entrada principal o cuál, pero una sola cámara según funciona. Y lo que yo pido, por favor, que se verifique todas las cámaras y si es posible que nos ayude con el tema de la cámara de afuera, de las calles, de los vecinos. Por algún lado tuvo que haber salido con el bebé. María Zelaya, esta mujer quien dio a luz a su tercer hijo y finalmente la robaron. En estos momentos se encuentra en el departamento de identificación de la Policía Nacional para dar el identikit de esta mujer quien había ingresado en su habitación y se llevó su beba de dos días. Posteriormente, esta mujer va a ser devuelta hasta este lugar ya que la misma no está dada de alta. Le permitieron que se vaya hasta el departamento de investigación con autorización del personal médico de este lugar, pero ella seguirá aguardando, en este caso internada, en este lugar hasta como mínimo el día de mañana. Estuvimos también hablando con ella. Ella en este caso se le notaba bastante golpeada por esta situación. Lo único que ella mencionaba es que no conocía quién era esta mujer, pero que sí, efectivamente estuvo hablando con ella alrededor de cuatro horas. Estamos aguardando por la llegada nuevamente de esta mujer quien acaba de perder, de tener datos de su beba de dos años.